Un negro es más que negro Que es mucho más que un símbolo Mandela es Sudáfrica Aunque no lo conozca la gente simple Pues para no informar existe prensa Aunque sufre en la prisión del sol Mandela Porque reclama la libertad en su tierra No pueden desconocerse eternamente Los dictámenes de la naturaleza Y aunque logren retrasar el desenlace A su hora siempre triunfarán los Mandela No podrán Mandela, no podrán No podrán matarte, no señor No podrán callarte así nomás No afirma la historia, no podrán No podrán Mandela, no podrán No podrán matarte, no señor No podrán callarte así nomás No afirma la historia, no podrán No lo han de evitar, no podrán, no pueden Y habrá un pueblo digno en su propia cuna Aunque los designios del poder lo intenten Aunque los designios del poder lo intenten Aunque sufren la prisión el sol Mandela Por pedir la libertad para su tierra Y habrá un pueblo digno en su propia cuna Aunque los designios del mundo no quieran No podrán Mandela, no podrán No podrán matarte, no señor No podrán callarte así nomás Lo afirma la historia, no podrán No podrán Mandela, no podrán No podrán matarte, no señor No podrán callarte así nomás Lo afirma la historia, no podrán No podrán Mandela, no podrán No podrán matarte, no señor No podrán callarte así nomás Lo afirma la historia, no podrán No podrán Mandela, no podrán No podrán matarte, no señor No podrán...